Mi coronel, la prueba usted sabía, yo lo estoy grabando a mi coronel, porque usted sabía lo de una prueba No gráveme, colocaron un petardo explosivo al pie del bar donde pasa mi hija de 6 años, mi hijo de 6 años y mi hija de 12 años Gráveme lo que me quiera grabar, la cita No está mi coronel, sí, mi coronel Sígame grabando, sígame grabando, sígame grabando irrespetuoso Oye aquí mi coronel, sígame grabando irrespetuoso Me azotó el celular, sí, comandante del Bihul, mi coronel Rodríguez, Rodríguez, Alirio, Jimmy Cédula de ciudadanía 80, 150, 511 Usted es muy atrevido, ¿listo mi coronel? Usted es muy atrevido Y a todo el mundo está acostumbrado a gritar, mi coronel, las cosas no son así, yo ya le había informado ¿Y qué me dijo usted? Voy a llamar a mi general ¿Qué me dijo usted? Llama a mi general Mi general ya sabía esto, ya sabía mi coronel No, es que el motor que lo había mido es que explotaron eso allá al pie de la gente No, al pie no No sé, Miguel, y la reacción, mi coronel Mi hija, voy a apoyar, le tengo una situación que quiero enseñar acá Yo tengo una niña de 12 años y un niño de ese señor viviendo acá en el cantón El comandante del Bihul El coronel, el coronel, el coronel, el coronel Ya, ahí veanlo, exaltado porque no haces el trabajo